como amigos pescadores bueno vamos a pescar a berizo una zona que sigue rindiendo muy bien la zona sur del río de la plata partiendo desde marina del sur junto a los guías de pesca sebastián ronín y fabián calderón siguen haciendo excelentes pescas en plena temporada ya de pejerrey está para ir a buscar los grandes matungos que tiene el río de la plata así que bueno tenemos una novedad por suerte estos guías de pesca cuentan con una segunda embarcación para darles un mejor servicio a todos los pescadores deportivos ya tenían la toby 1 y ahora agregaron la toby 2 también un tracker muy seguro cómodo con todos los elementos de seguridad así que felicitaciones por esta nueva adquisición y bueno la pesca como siempre muy buena de flote aparejo de tres bollas o dos bollas más un puntero pescador palito que es el que generalmente genera más pique y bueno carnada mojarra la la bajada la brazolada corta entre 15 y 25 centímetros y bueno recuerden siempre pescar con el pick up del reel abierto se pesca al garete así que hay que dejar que la línea se aleje cada tanto hacerle un jueguito con la caña para incentivar a que el pejerrey tome la carnada y bueno después es disfrutar la verdad que si tienen la suerte de dar con estos grandes pejerrey es una pelea muy buena espectacular así que se las recomiendo y bueno dejamos el teléfono de los guías para que se comuniquen seguimos acá disfrutando de esta linda pesca y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.